Hace aproximadamente un mes, un camión que transitaba sobre la calle 16 colisionó con el semáforo de la avenida Quinta, en la esquina de la clínica de Leones o IPS Puente Barco. Desde entonces, los habitantes solicitaron a la alcaldía de Cúcuta y a la Secretaría de Tránsito Municipal que pudieran funcionar nuevamente el semáforo ya que este fue retirado del sector y la probabilidad de un accidente vial en la zona aumentó. Luego de la petición de los ciudadanos a través de Cívica Medios, el semáforo ya fue reinstalado en la esquina y el flujo vehicular avanza con normalidad, por lo que las personas agradecieron a la alcaldía y Secretaría de Tránsito la reparación del mismo.